Tanto lo amo Y hoy de eso no queda nada Solo soñaba Y era el ritmo de la albada Música Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en un día Música Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó Gurrando aquel amor Matando su ilusión Compriendo tantos sueños Música Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Música Música Hoy te tengo que hablar Y dime vas a escuchar Que tan bajo Y llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para el consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu presa Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No respetas el fuego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darle consuelo ¡Ay, sí! Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar 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 Mamita Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final, junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Yo te entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Sé hasta mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Si tus besos, que agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Si tus besos, que agonía Yo quiero morir Junto a tu corazón Eres parte de mi vida Eres parte de mi vida En el momento Buscando conciliar Buscando conciliar el sueño Te adueñas de mi pensamiento Invadida por tus recuerdos En el plano cuando me despierto Comienza a nacer el día Tú sigues en mi pensamiento, y sigues unido a mi vida Te necesito, como necesito del aire Necesito de tu presencia, necesito de tu calor Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas, necesito de tu calor Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Mamita, te amaré siempre, siempre ¡Sao! ¡Sao! Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos, una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo, y te lo daré Todo Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios, sabor a miel en su carada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre La luna y las estrellas Bajo una luna plateada Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás muy triste, llorarás Te di mi amor, te di mi corazón Mas recibí tu infamia y tu traición Te di mi amor, te di mi corazón Mas recibí tu infamia y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Mas yo te digo nunca te veré Adiós amor, pronto me iré Adiós amor, no volveré Adiós amor, todo me iré Adiós amor, tú te llevaras Se vas, se va y que te va a llamar Por inquirada Adiós amor Adiós amor Te di mi amor, te di mi corazón Mas recibí tu infamia y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Mas yo te digo nunca te veré Adiós amor, pronto me iré Adiós amor, no volveré Baila con el grupo caracol 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 Adiós, amor Si quieres mi amor, júramelo Si quieres mi amor, mi amor sincero Tendrás que jurar tu amor primero Si quieres mi amor, mi amor primero Tendrás que jurar tu amor sincero Yo ya me cansé de andar llorando Porque alguien me amó solo jugando Yo ya me cansé de andar jugando Jugando el amor, después llorando Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Yo quiero sentir profundamente tu amor de verdad en cuerpo y mente Yo quiero sentir en cuerpo y mente tu amor de verdad profundamente Más tengo el temor de ilusionarme Y que llegues tú a traicionarme Más tengo el temor de traicionarme Porque llegues tú a ilusionarme Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Más tengo un capricho de amor ¡Uy! 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 Sabor Ven y ven y ven a darme amor amor Ven a ilusionarme Ven y ven y ven a darme amor amor Ven a consolarme Ven y ven y ven a darme amor amor Ven a ilusionarme Ven y ven y ven a darme amor amor Ven a consolarme Hazme sentir Ja Música 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 Gracias por ver el video.